y el árbitro lo va a volver a parar comienza la acción hay combate aquí por se arrancó con mucha presión acá se va a ver la velocidad el peso este es muy rápido el uruguayo que se mueve de adelante para atrás siempre saltando taekwondo patada frontal del uruguayo sobre el estómago de privitera que no ha lanzado tanto muy movedizo el uruguayo no lo puede encontrar todavía la argentina no pueden encontrar los tiempos el logo interno hay muchas variantes de patadas muchas todo va acorde a que de que escuela pertenezcan de donde vienen lo saca rápido y arroja ahí se empezó a soltar un poquito más el argentino la patada sobre el cuerpo de Fernández que mira ahora un poco más quieto el uruguayo lo está acercando lo está reduciendo los espacios privitera low low kit patada frontal le dice algo arroja a la derecha y ahí la tira el argentino pero no llega destino bien ahí el argentino atacando las piernas para sacarle un poco esa movilidad que tiene el uruguayo que no para de moverse se va por todos lados es eléctrico llegan al piso y como llegaron a tomar la vertical estamos en vivo tomó el espalda y el lance de privitera y eso le suma puntos así que está haciendo buen trabajo el argentino tiene suelto algo en el guantín derecho una de las vendas se le aflojó mucha potencia mucha intensidad esperando a ver si llega con algo con esa guillotina pero no acomodó bien la cadera del argentino se hizo pesado sigue esperando atención atención ha terminado el primer round con mucha movilidad dijo Carlitos y fue cierto eso fue al piso por producto de la patada del argentino si, si un lock interno muy vista en este día logra llevarlo al piso pero como hay un intento de sumisión el árbitro tiene que dejar a ver si puede concretar la definición en el caso en el caso de que no pase nada van de vuelta de pie yo no sé si sería tan habitual de tirar un lock interno el lock interno lo que hace lo que hace es que no te deja pararte bien y si va con potencia te abre las piernas y puede pasar lo que vimos recién te caes entonces se están pateando continuamente la pierna interna la pierna de apoyo la que necesitas para avanzar no puedes pegar o sea es efectiva y hoy lo vimos un montón un montón sí, sí, sí ahí va con al lado sobre el cuadrice del uruguayo que se sigue moviendo Fernández sigue Fernández no lo deja lo detiene con una patada frontal Privitera patada y el 1-2 la combinación fue el rostro atención acusó el golpe y viene la cuenta el argentino acertó excelente la combinación knockout knockout excelente combinación muy vistosa se ve que entró muy potente ganó el argentino ganó Juan Pablo Privitera no sé si vemos en instantes la repetición de cómo llegaron al knockout ahí se va levantando el orgullo que le cuesta igual y algo que no sé qué fue si no fue al estómago al pecho a ver al rostro pero logró cubrirse a ver ahora la segunda otra vez a la cabeza y el giro capaz ¿puede ser giro al cuerpo o quizás no se ve justo en la repetición pero qué buena combinación dos veces arriba linda vistosa fue técnica oficial de la pelea ganador por knockout técnico Rincón Rojo Juan Privitera Rincón